Con esa mirada y sonrisa, haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa, y aleluya Yo solo recibo canciones, secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones, y aleluya No lo ves, en lo que hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan soledad, el sueño no te ignora Y que yo te confieso, lo de ti me enamora Tan bonita y tan soledad, y que él no te valora Te daría por un beso, por tenerte a cada hora Cuando él no te mide solo ya, dígame Dice lo que pasa solo ya, dígame Dice lo que digan y no te ganaré No te ganaré Dice lo que pasa, Sam just Es que tú soñando con él No te ganaré las heridas zonas pero dejas cicatrices, se echa pa' el color dejándote los días grises, déjame pintártelo de colores felices. Así que con él te sientes soledad, acostumbras a alguien que es sin piel, porque será que te enamoras, aunque tú sea por lo que sea mi mujer. Así que con él te sientes soledad, acostumbras a alguien que es sin piel, déjame ser el que te enamoras, aunque tú sea por lo que sea mi mujer. Tan bonita y tan sola, si yo no te relojé, diré yo que compiezo por ti, nena mola. Tan bonita y tan sola, que si yo te ignora, diré bien por un beso, tendré a cada hora. Cuando no te mires solo llámame, cuando no te busques solo llámame, y cada lo que digan yo a ti no te dejaré, no te dejaré sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!